Los estábamos aquí esperando con una pregunta, ¿tienen hambre? ¿Les gustaría comerse algo rico? Bueno, decía mi mamá, todos están así, hasta que les pillen los ojos, pero decía mi mamá que uno con hambre se come todo. Lo que sea. Se come lo que esté en la casa en ese momento. Mi mamá me decía, ¿tiene hambre? Ahí hay comida, es que no tengo hambre, entonces me decía, ¿no tiene hambre? No tiene hambre, ¿verdad? Entonces, por eso queremos presentarles esta opción, porque es muy nutritiva, es muy accesible y muy innovadora, podríamos decirle también. Desde 2018 está este proyecto en el que los primos de los chapulines. Los grillitos. Los grillitos es el principal ingrediente de esta receta. Dicen que en Villas de Allarco, dos amigos pusieron a los primos de unos chapulines a nutrir a más de uno. Pero no se trata de personas, ni tampoco de este otro chapulín. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo. ¡Y un chapulín colorado! No contaban con mi astrucia. Se trata de unos pequeños animales saltarines. Sí, de los famosos grillos. Sabían ustedes que los insectos son una de las mejores versiones de proteínas y nutrientes del mundo. Pero no los vamos a consumir así. Ya les mostramos cómo los vamos a probar. Este proyecto inicia por ahí del 2017-2018. Yo estaba estudiando contadoría pública en la UCR y tenía que llevar un curso que fuera contrario a lo que estudiaba. Entonces, fuimos al Museo de Insectos como parte de este curso y ahí fue donde tuvimos como el primer acercamiento a lo que el biólogo decía, el alimento del futuro. Con 25 y 24 años de edad, estos amigos transformaron a estos chapulines en una salvatanda. Alrededor del mundo, más de 2 billones de personas consumen insectos dentro de su dieta diaria. En países como México, estos insectos son consumidos con toda naturalidad, aunque ya se le conocen como chapulines. Pero acá en Costa Rica, estos jóvenes trajeron a unos parientes o primos de estos saltarines animales. México es uno de los países. En este caso, nosotros utilizamos un grillo que se llama Aqueta Domésticos. Es un grillo que viene desde China y está aquí desde hace muchos años. El grillo pasa por todo un proceso donde se pulveriza completamente y ese es el polvo que agregamos a las barritas. Prácticamente el grillo se cultiva en cajas de plástico, se les proporciona alimento y agua. Y luego se ponen en hornos y estos hornos hacen que se deshidraten. Pero estos grillos guardan sus secretos porque incluso su familia está por todo el mundo. Ya que los famosos camarones también son sus parientes lejanos. Un dato curioso es que los grillos tienen varios cambios de modas durante su vida. Y siempre nos consultan por qué es que los grillos suenan. Y es básicamente que los machos frotan sus alas para poder atraer a las hembras. Desde el 2018, con grillos y semillas, crean una barrita saltarina. El grillo no tiene sabor. El grillo que nosotros utilizamos está pulverizado, entonces el grillo prácticamente no tiene ningún sabor. Aunque eso yo creo que sí tiene. Sabe a maní más que todo. A maní. Un proyecto que estos jóvenes desarrollan para llevar salud. Los insectos no son parte de nuestra cultura, pero sí podemos obtener muchos beneficios por parte de ellos. El número uno es que son una de las mejores versiones de proteína y nutrientes que hay en el mundo. Es decir, tienen dos veces más proteína que la carne roja. Tienen tres veces más calcio que la leche. Dos veces más hierro que la espinaca. Tres veces más potasio que el banano. Tienen vitamina B12, omega 3 y 6, magnesio y zinc. Entonces los hace una versión bastante completa de proteína y nutrientes. Ya vio que estos primos chapulines no son tan malos como algunos pueden pensar. Bueno, ¿sabes qué? Sí, me gustaría probarlas. Sí. Ahí todo lo que estaba diciendo. Yo, mira, mira, sí, sí. A ver, obviamente tiene mucho sentido. Ellos lo planearon, lo hicieron y ahí está plasmado su trabajo. Lo que pasa es que lo que le estaba diciendo yo allí, la cuestión visual, cuando usted ve un grillo, las patillas, como que su estructura, yo lo relaciono con una cucaracha. Entonces yo digo como, me da asco, ¿no? O sea, ya eso es una cosa mía. Pero son fuente de proteína y en otros países, que obviamente no es acá, no es nuestra cultura, se consumen. Entonces no es tan raro como parece y en realidad sí funciona. Entonces sí, sí me gustaría atreverme a probar una barrita de proteína de esta. Sí, para los que están en la casa que están diciendo, ah, a ver, quiero verlas diciendo que no les trajeron, pues verás que si nos hubieran mandado, si no nos lo comemos. Es más, la vez pasada nos trajeron los gusanitos y grillitos así enteritos y nos comimos unos cuantos. Yo me comí unos gusanitos porque es que es como el cascarón. No, no probé los grillos, no probé los grillos porque yo tengo algo con los, no, no puedo, yo ahí no, no le entro yo. Yo sí los probé y sabían como a maní, yo dije que sabían a maní, otros por aquí, otros compañeros decían que sabían como a palomita. A palomita. Pero yo creo que hay que darle una oportunidad porque está como aquí, ¿verdad? Como decía bien Char, en la parte visual que uno se hace como las ideas de que el grillo que es un bicho y que eso no va conmigo. Pero ustedes escucharon todas las propiedades nutricionales, cómo le pasa por encima a las proteínas tradicionales, carne, a la espinaca, a la leche en cuanto a calcio, magnesio y todo lo que ellos mencionaron que tienen. Yo creo que es la proteína del futuro. Así no lo dice Ginés, no lo dice Charlín, no lo dicen Luis y Andrés, que son los que están al frente de este proyecto, sino que en el mundo entero se dice que los insectos van a ser la proteína del futuro porque no necesitan grandes espacios ni generan tanta contaminación. Así que yo creo que podríamos irnos acostumbrando. Podríamos irlo considerando, meterlo parte de nuestra rutina, ir probando. Porque no, uno no sabe si le gusta o no hasta que lo prueba. Y ya descubrimos aquí que era muy nutritivo, entonces a pensarlo ahí, a ponerlo ahí como en nuestra lista de cosas que tenemos que hacer.